revisemos un poco el tema de OSPF a ver qué tal les parece este vídeo de resumen donde estaremos revisando los fundamentos, la configuración, cómo se advierten las rutas de OSPF y algunas configuraciones de optimización. Recuerden que aquí utilizamos el algoritmo OSPF, perdón el algoritmo SPF, el shortest path first. Y bueno, la idea es recopilar información de la topología que cada router va difundiendo a través de unos mensajitos que se llaman LCA, lo habíamos hablado un par de capítulos atrás, y con toda esta información se ejecuta el algoritmo y entonces ahora el router tiene una visión de lo que está ocurriendo dentro de la arquitectura, que por cierto la podemos dividir en áreas. La intención fundamental de dividir esto en áreas es que ahora podemos tener un control más detallado, más preciso en cada una de estas áreas y así controlar a su vez la cantidad de prefijos, la forma en que los routers hacen uso de sus recursos, procesador y memoria, algo que nos da una versatilidad muy importante a la hora de desplegar una red, sobre todo una red grande. resalta la famosa área cero o la área backbone, donde transitan estos diferentes tipos de LCA, de hecho de ahí va a emanar la conectividad hacia el resto de las áreas. Cuando no tenemos un área o no tenemos más de un área, podemos utilizar cualquier número de área y esa área va a ser denominada área normal. Pero como la idea es que generalmente vamos a tener más de un área, entonces nos vemos obligados a utilizar el área cero. El resto de las áreas, con cualquier otro número, seguirán siendo áreas normales, pero luego de éstas se le van a ir añadiendo o pueden ir cambiando a otros tipos de áreas muy particulares. En principio, como todos los protocolos, tenemos un mensaje hello, que es para descubrir vecinos. También tenemos un mensaje que es un database description, que es un resumen de lo que se contiene en la base de datos de cada uno de los routers. Luego están los famosos link state request, que básicamente es cuando un router le solicita a otro información de una ruta en particular, que no tenga él mismo. Y el router que tiene esa información le va a responder con LSU, o un link state update. Y bueno, muy parecido a lo que ocurre en EIGRP, es un protocolo confiable, así que para este tipo de mensaje siempre hay un acnólome, un acuse de recibo. Datos extra, muy nutritivo esta lámina. OSPF se comunica por la multicast 224.005 para todos los routers, o la 6 para comunicarse con los routers DR. Recuerden que la presencia del router DR es cuando estamos en las redes multiacceso, donde tenemos que coger un DR y un BDR. Y OSPF es un protocolo IP, que utiliza el protocolo number, o el protocol number 89. Así que si usted estuviera snifiando este tráfico, vería en las cabeceras de esos paquetitos el número 89 como el número de protocolo. Bueno, aquí tenemos otra serie, en este caso los estados. Primero pasamos al estado down, luego pasamos al estado attempt. Pasamos al estado init, que es cuando se empiezan a intercambiar los famosos hello. Pasamos al estado to way, que es cuando ya se establece una comunicación bidireccional, el router recibe por ese mensajito hello su propio router ID. Luego comienza el famoso xstart, que es el primer paso para ir formando la adyacencia. Ahí se escoge cuál es el router master y el router esclavo. Esto puede ser una pregunta de examen, eso de dónde se escoge el master o el esclavo, en qué parte, en qué proceso. Luego pasamos al estado exit chain, donde se intercambian los famosos resúmenes de bases de datos. Luego el estado loading, que es donde finalmente los routers se van a intercambiar información de esas rutas que no conocen los unos de los otros. Y finalmente pasamos al estado full, que es el estado que estamos esperando, donde se completa la convergencia. Ahí está lo que les comentaba, una red multiacceso, generalmente la presencia de un switch. O bueno, simplemente una red que nos permite interconectar a los routers en la misma red, a varios routers en la misma red. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que escoger un DR y un BDR. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de asociaciones que se hacen con SPF. Así solamente establecemos relaciones full con estos routers específicos. ¿Cómo configuramos? Bueno, es muy fácil. Creamos un número de procesos que aquí, a diferencia de AGRP, no tendría que ser el mismo en cada router. Puede ser diferente, entonces. Y lo podemos hacer así, router-CPF, un número, y luego vamos a ir declarando las redes en las áreas en las que corresponda. Eso no es la única manera, también lo podemos hacer específicamente dentro de una interfaz, así tal cual como lo estamos viendo. Simplemente le decimos IP-OSPF, el número de procesos y el área. Así de fácil. Podemos crear las famosas interfaces pasivas, que son interfaces por las cuales no vamos a establecer relaciones de vecinos con otros routers. Generalmente son las interfaces LAN. ¿Qué cosas tienen que cumplirse para poder ser vecinos de OSPF? Dos routers para que sean vecinos. Bueno, los router-ID, que es lo que identifica el router, deben ser únicos. Las interfaces deben estar en la misma subred. Deben coincidir los valores de MTU. Deben estar en la misma área, por supuesto. Si hay una presencia de un DR, entonces ese DR debe coincidir en ese mismo segmento. Deben coincidir los timers. ¿Sí? El hello y dead. Si hay autenticación, bueno. Debe coincidir el proceso de autenticación, las claves, si son claves, etc. Y finalmente, bueno. Si estamos en un tipo de área especial, entonces esos routers que quieran formar parte de esa relación, pues deben estar en el mismo tipo de área especial. Ahí tenemos un ejemplo, una topología. Si queremos ver información de un router en particular, de esa interfaz en particular donde está participando, vemos el comando SHOIP-SPF-INTERFACE. Y podemos ver mucha información, ¿no? Como el process ID, el área, el estado, cuáles son los vecinos, etc. Ahí tenemos una salida del comando SHOIP-ROUTE-OSPF. Vean que las rutas empiezan con una O, si son áreas internas. Después vamos a ver cómo a la hora de alimentar un router de OSPF con otras áreas, esa O empieza a variar como por ejemplo OIA, OOE2, cosas así por el estilo. Podemos advertir de forma dinámica una ruta por defecto, con el comando DEFAULT INFORMATION ORIGINATE dentro del proceso. Si lo colocamos así como está, debe estar creada la ruta. Hay otras instancias que las hemos comprobado en otros laboratorios, que hemos hecho públicos en nuestras redes sociales, donde le colocamos a este mismo comando la variante DEFAULT INFORMATION ORIGINATE ALWAYS, va a publicar la red por defecto, aún sin tener la ruta por defecto, aunque no esté creada. Entiéndense que creado es este parámetro. Esto significa que la ruta está creada. Nosotros podemos difundir información de rutamiento por defecto, aún sin tener esta red. La única cosa que tendríamos que hacer aquí es agregar el parámetro ALWAYS. Parámetros de optimización de OSPF. Bueno, generalmente lo que vamos a hacer es tomar en cuenta que OSPF toma el ancho de banda como único parámetro para medir las métricas. Así que en consecuencia, si quisiéramos de alguna manera ser muy precisos con los anchos de banda, podemos cambiar dos cosas, que es el famoso AUTO COST REFERENT BANDWISH, porque el ancho de banda de referencia por defecto de OSPF es 100. 100 megas. Entonces, ¿qué pasa? Que se divide el ancho de banda de la interfaz entre el ancho de banda de referencia. Lo que ocasionaría, por ejemplo, que en la mayoría de los interfaces, a partir de FAJITERNED, el resultado siempre sea uno. Es decir, que no tiene forma de diferenciar entre un enlace FAJITERNED, GIGABYTERNED o TEN GIGABYTERNED. Para cambiar este fenómeno, entonces tendríamos que colocar como AUTO COST REFERENT BANDWISH el bandwidth de la interfaz con mayor velocidad como valor de referencia. Bueno, reconoce que para que podamos ser vecinos tenemos que tener los mismos timers. Y si los cambiamos con los comandos, por ejemplo, IPSPF de DINTERVAL o HELLO INTERVAL, asegurarnos que sean los mismos. Y que eso también va a depender de lo complejo que sea la arquitectura. Si es muy susceptible a falla, entonces tendríamos que aumentar los tiempos. Si no es tan susceptible, los bajamos. Aunque eso siempre queda a decisión de cada administrador. Cuando estamos en redes multiacceso, pendiente debemos estar de, bueno, qué router queremos nosotros que participen en el proceso de elección de DR o VDR y cuáles no queremos. Por ejemplo, si quisiéramos que un router no forme parte del proceso de selección, o sea, yo no quiero que nunca sea ni DR ni VDR, entonces le diría a esos otros routers, por las interfaces que estén participando, IPSPF Priority 0. Pero eso obliga a que no participen en el proceso de elección. Los tipos de red de OSPF, bueno, tenemos Broadcast, Non-Broadcast, Point-to-Point, Point-to-Multipoint y Lookback. Aquí hay que recordarse de cosas sencillas como que, bueno, los timers varían de acuerdo al tipo de red. El tipo de red se detecta de acuerdo a la interfaz que tenga el router de OSPF. Nosotros la podemos cambiar de forma manual, si no queremos que haga el comportamiento por defecto. Aquí tenemos algunas referencias particulares. Estamos haciendo esto en un video, usted puede tenerlo si lo quiere ver. Igual le hemos añadido a la presentación para que tenga acceso a ella y la pueda ver con calma también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el examen? Bueno, ahí tenemos algunos de los detalles. ¿Qué es esta importancia de la área 0, el área backbone, dentro de una red OSPF? Los estados, muy importante. Estos son estos procesos que uno con la repetición los va aprendiendo. Incluso a mí como facilitador me es muy útil incluso crear este video porque uno va repasando cosas. Que de tanto repetirlas se van fijando en la mente. Usted, si lo está leyendo por primera vez, léalo un par de veces. Entonces, trate de hacer un debug en algún ejercicio tipo GnH3 y va a ver cómo esos estados se van manifestando. Y así también los va repasando. Por ahora chicos, no me queda más que dejarles abierta la posibilidad de que si tienen alguna pregunta se comunique con nosotros por todos los canales que tenemos para hacerlo. correos electrónicos, si estamos en una red social, abajo en los comentarios, si está en una clase. Estos son los momentos donde usted tiene que tomar nota y preparar sus preguntas para la clase. También es muy importante que esto es un capítulo resumen. Si usted quiere ampliar los detalles, tiene que leer el contenido de la guía oficial de certificación. O por supuesto, dentro de una clase o en algún ejercicio, pues preguntarnos. Por ahora, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.